Tanto hemos estado juntos Suspido cada vez por tu bien Admito lastimarte Mi intención no fue de fallar Pues sabiando que lleno de amor Mis amigas me repiten que esto empeoró Pero el tiempo Pues sí, no hay nada que tenga que decir No hay nada que tenga que decir Hey, hey, desearía y no me vieras así Hey, hey, no hay nada que tenga que decir Hey, hey Yo sí llego a preocuparme Complicado no, todo es Hey, quien conocí es divertido Creo que es para mi gracioso es Hey, hey Y algo que lleno de amor Mis amigas me repiten que esto empeoró Pero el tiempo Pues sí, no hay nada que tenga que decir Hey, hey No hay nada que tenga que decir Hey, hey Hey, hey, hey Desearía y no me vieras así Hey, hey No hay nada que tenga que decir Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Pues sí, no hay nada que tenga que decir Hey, hey Hey, hey No hay nada que tenga que decir Hey, hey Desearía y no me vieras así Hey, hey No hay nada que tenga que decir Hey, hey Hey, hey Desearía y no me vieras así Hey, hey Hey, hey Hey, hey Desearía y no me vieras así Hey, hey Hey Oh sí Solo te digo hey Hey